El jueves por qué no con una fiesta en donde, no nada más fue fiesta, también fue un poco de moda, así es que chequen de qué se trata. Jeans, esa prenda tan apreciada por todos los amantes de la moda, inspiraron a Calvin Klein para crear una edición limitada conocida como My Calvin's Denim Series. El lanzamiento en nuestro país se realizó en Common People de Polanco. Hoy estamos viviendo el gran lanzamiento de My Calvin's Denim Series, es una colección súper especial que hemos hecho específicamente para nuestra línea de jeans. Es una línea súper moderna, viene muy cropped, muy cortita, totalmente en boga para chicos muy jóvenes que buscan moda, que buscan algo diferente, no lo es siempre. Es algo muy cómodo, muy suelto justamente para esta nueva generación que busca cosas diferentes, que busca algo completamente diferente a lo que gustan siempre. ¿Y qué es lo que podemos encontrar en esta edición limitada? La colección está compuesta de muchas piezas, tiene desde jeans, que es una silueta paper, que es skinny en la parte inferior, pero como más holgada en la parte superior. Luego tenemos una serie de t-shirts que son sin mangas o con mangas, sin costuras y también tenemos gorras, como puedes ver, y también tenemos unos backpacks, unas sudaderas. También la parte de las chicas es súper padre porque estamos presentando unas piezas que les llamamos crop, que son las cortadas, abajito, arribita, ombligueras, por decirlo así, que están súper cool, esta es la colección. Los seguidores de la marca no dejaron de asistir a este lanzamiento. Fui la colección de Calvin Klein, la colección de Calvin Klein me encanta, me encanta porque hace dos o tres semanas fui al showroom de Calvin Klein y es ropa muy distinta, esta es como la parte premium de Calvin Klein, platino o algo. Que realmente es ropa que yo no usaría, porque como ven soy un poquito pandrosón, en cambio esto es ropa que sí voy a usar, me gustó bastante. Durante la fiesta también se presentó la campaña que tiene como imagen a una integrante de la familia Kardashian. Claro, tenemos una gran imagen, Kendall Jenner, que ahora está en todos lados, en todos los fashion shows, y hoy decidió participar con nosotros para esta colección. Bueno, estamos muy orgullosos y contentos de tenerla con nosotros, es una chica súper linda que lleva todo el look and feel de la marca, lleva todo lo que nosotros queremos transmitir sobre Calvin a la gente joven, que es a quien realmente queremos llegar ahora. Esta colección refuerza el importante vínculo entre Calvin Klein y la mesclilla. Hay que recordar que Calvin Klein es el primer diseñador que hizo denim, por eso es que llamamos que siempre cuando hablas de jeans de diseñador son Calvin Klein. Sin duda, Denim Series es una alternativa para lucir con mucha onda en cualquier situación. Con imágenes de Elías Mateos, informó Uriel Trejo. ¿Qué les pareció? La verdad es que la fiesta estuvo muy buena y la ropa, la línea está muy interesante, es como muy holgada y bueno, tiene como... Muy estilo urbano. Exacto, es como para la calle, para un mercado como más joven y bueno, teniendo una imagen como es una de las integrantes de la familia Kardashian, Kendall Jenner, pues la verdad es que todo mundo está con que quiere su foto. Ahorita eso está de moda. Sí, aparte hay como una campaña en donde tú puedes subir una foto y poner el hashtag de MyCalvins y bueno, todas las fotos que le gusta a la marca las van como retuiteando y te van haciendo como más ruido en las redes sociales. De hecho, en el evento, en un Instawall, proyectaron todas las fotografías de las personas que tomaban fotografías con los looks y todo de Calvin. Sí, porque fueron, bueno, fueron muchos embajadores mostrando como las prendas que se lanzaron ese día y bueno, y otra gente que iba vestida pues siempre de la marca, entonces tomaban sus fotos y las subían a Instagram, entonces era como algo muy interactivo. Como Camila, como Camila Sodi que también estaba con todo el look, se veía muy guapa. Por cierto, Camila llevaba, bueno, el look, Camila Sodi. Es que dice Camila y yo pensé en el grupo Camila. Camila Sodi llevaba un look de la marca de, bueno, de esta colección, pero llevaba una bolsa que tenía forma de teléfono, estaba increíble y le daba como mucha onda a el look que está presentando Calvin Klein en esta ocasión. Sí, como que se está convirtiendo en una It Girl de moda, ¿no? Sí, Camila Sodi últimamente. También estaba en el desfile de Chris Goity con un look de Chris Goity. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.